¡Suscríbete al canal! Y también a todos nuestros amigos que nos escuchan a través de la radio y que ahora nos están viendo por la televisión. Si usted quiere saber más de nosotros, vaya a luisgimenezradio.com o a... ¡Cámbialo! eltvshow.com A continuación, un mensaje de servicio público. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Claro! ¡Metalto! ¡Logo! ¡Cieta! ¡Vaya! ¡Tú loco! ¡Que fue! ¡Aaah! 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 El cigarrillo mata. Deje de fumar. ¡Aaah! Aaah! ¡Aaah! 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 Oh, señores, hasta aquí el TV Show, gracias por haber estado con nosotros, será hasta la semana que viene, cuídense mucho y a gozar la vida, señores y señores, a gozar la vida, como que se va a morir mañana, no, porque si usted sabe que se va a morir mañana se va a deprimir, pero no, nos vemos, gracias. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Párate, párate, párate! ¡Que acabo de ver con ti la pala! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay!